Bienvenidos amigos y amigas televidentes que sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Qué alegría en esta semana especial vamos a tener un súper invitado donde es una persona con una gran personalidad profesional en el área de la medicina y que da tantos aportes a nuestra comunidad. Es de honor poder entrevistar al doctor Israel Durán. Doctor, bienvenido sea. ¿Cómo se siente? Hola Francia, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Así es. Doctor, hay un tema que está resurgiendo nuevo y muchas personas quizás no tienen el conocimiento y es acerca del norovirus. Cuéntale a la comunidad de qué se trata esta enfermedad. Claro que sí Francia. El norovirus es un virus que causa la mayoría de las enfermedades gastrointestinales. Usualmente sucede de los meses de invierno, los los meses que son de frío, de noviembre a abril. Y y y qué bueno que lo me invitas a hablar de este tema, sobre todo porque hemos tenido varios brotes este durante en en todo el país. Así es. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, del norovirus? Los síntomas más comunes son diarrea, vómito, náusea, dolores del estómago, pero también puede haber síntomas como un poco de fiebre, dolores de cabeza o un poco dolores musculares. ¿Cómo se transmite el norovirus? El norovirus es muy fácil de transmitir. Es usualmente es de contacto de persona a persona con una persona que esté enferma. A veces, por ejemplo, si alguien toca una superficie que esté contaminada con el norovirus y la persona se lleva los dedos a la boca, se puede contaminar o si comparte utensilios o comparte un vaso con alguien que esté enfermo, se puede ser enfermo aquí. Excelente, doctor. ¿Cuál es el tratamiento que los pacientes puedan utilizar en este tipo de virus? No tenemos ningún tratamiento específico, pero lo que intentamos es que la persona tome muchos líquidos, sobre todo para reponer los líquidos que está perdiendo, por ejemplo, en el vómito y en la diarrea. Lo que queremos evitar es que la persona se deshidrate, porque si se llega a perder o si se llega a deshidratar, puede ser que tenga complicaciones y puede terminar en el hospital. Realmente, tomar muchos líquidos. Así es. Doctor, y estamos en un mes importante para la mujer. Sabemos que el Día Internacional de la Mujer es 8 de marzo, pero se conmemora, diríamos, todos los días. Nos gustaría que usted nos cuente de las diferentes enfermedades que la mujer hoy en día se puede prevenir, especialmente del corazón. Claro que sí, Francia. Así es, es el marzo, es el mes histórico de la mujer. Unos tips que podemos dar para el cuidado del corazón o enfermedades cardíacas. Sería, por ejemplo, sobre todo la enfermedad, enfermedades del corazón son la causa principal de muerte en mujeres. Inclusive es mucho más alto que el cáncer de seno. Es muy importante hablar sobre esto y gracias por invitarme a hablar sobre esto. Pero uno de los tips que podemos dar para mantener un corazón saludable sería comer sano, comer saludable. Por ejemplo, reducir el nivel de sal o sodio en las comidas. Reducir la cantidad de azúcares también. Por ejemplo, hay personas que pueden encontrar el nombre de azúcar con otros nombres. Por ejemplo, puede ser sucrosa, fructosa o este corn syrup que lo pueden encontrar. Reducir esos niveles, cantidades de azúcar. Otro tip muy importante sería, si la persona tiene diabetes, que tome su medicamento tal cual su médico se lo ha dicho. Si tiene, por ejemplo, también presión alta o hipertensión, que tome su medicamento, que se cheque la presión frecuentemente para que vea que sus niveles de la presión estén controlados. También si tienen problemas altos de colesterol, que se tomen su medicamento tal cual su doctor le ha presentado. Que no hagan cambios, que no paren su medicamento hasta que su doctor les haga esa instrucción de hacer esos cambios. Así es. Doctor, sabemos también que usted ha realizado varias investigaciones científicas con relación al tema del corazón para todos los seres humanos. Cuéntenos qué prevención tiene usted para la audiencia para que podamos ser más saludables o tener más cuidado con ese órgano que es tan importante para nosotros, los seres humanos. Claro que sí. Claro que sí. Para reducir los problemas del corazón. Y lo importante de esta publicación es que no había nada específico para la mujer. Entonces, esto llega a confirmar que la dieta mediterránea es muy buena para reducir problemas del corazón en la mujer. ¿Y en qué consiste la dieta mediterránea? Es lo que hemos venido diciendo antes, es incluir más verduras, incluir más frutas, las cantidades de carne un poco más pequeñas, comer un poco más de pescado, comer granos enteros. Entonces, esta nueva publicación es magnífica porque viene a confirmar lo que ya sabíamos. Y nosotros decir, ¿sabes qué? Sí es muy bueno comer verduras, frutas y cantidades más pequeñas de carne. Doctor, agradecida de su tiempo tan valioso para poder compartir mensajes importantes, dando recomendación para la audiencia. Nos gustaría un mensaje final de usted para todo el público. Francia, muchas gracias. Y debido a que este es el mes de la historia de la mujer, quiero agradecer a todas las mujeres líderes fuertes y valientes en mi vida. Por ejemplo, mi mamá, mis hermanas y mis sobrinas, mi jefa, la doctora Viria Menon, y por supuesto, Francia, tú, por traer esta importante información a tu programa. Gracias, doctor. Realmente valoramos mucho el esfuerzo y la dedicación que usted ha venido durante años trabajando para dar un mejor servicio a toda la comunidad. Agradecida del doctor Israel por estas recomendaciones importantes para toda la audiencia. Nos vamos con las noticias nacionales e internacionales a cargo de Noel Medrano. Bendiciones. En Santo Domingo, Danilo dice padece cáncer de próstata. El ex presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, informó que padece cáncer de próstata y que le fue diagnosticado en los Estados Unidos. A propósito del tema, Binader expresa su solidaridad con Danilo al informar que padece de cáncer de próstata. En Santo Domingo, el presidente de la República, Luisa Binader, expresó su solidaridad con el ex presidente Danilo Medina, tras este informar a la población que padece un cáncer de próstata luego de recibir un diagnóstico en los Estados Unidos. El Papa Francisco defiende preservación y uso del agua. El Papa Francisco, en el marco de la Jornada Mundial del Agua, pidió que se ayude a preservar el agua, un bien que se escasea e instó a que no sea objeto de derroche, abuso o motivo de guerra. En Santo Domingo, legisladores del PLD se retiran por el arresto de ex funcionarios. Los diputados y senadores del Partido de la Liberación Dominicana se retiraron de las sesiones de sus respectivos hemiciclos, en protestas por los recientes apresamientos de José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, miembros de esa organización y ex ministros administrativos de la Presidencia, de Hacienda y de Obras Públicas, respectivamente. Detienen 19 funcionarios venezolanos por corrupción. Las autoridades venezolanas detuvieron a 19 altos funcionarios, jueces y alcaldes en el marco de una operación anticorrupción, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En República Dominicana, ley solo impone multas a los que obtienen fondos ilícitos en campaña. Ni la recién promulgada Ley de Réquimen Electoral 2023 ni la Ley de Partidos Políticos 33-18 contemplan sanciones de prisión por fondos obtenidos de manera ilícita durante la campaña electoral. Dueños de supermercados de New York empujan leyes para que agresiones a su personal se tipifique como delitos graves. 5.000 dueños de supermercados independientes y otros comerciantes minoritarios, como los bodegueros de la ciudad de New York, conformaron una alianza para empujar tres legislaciones estatales que abrirían rendijas contra la ascendente ola de robos. Protestan por la mala calidad del almuerzo escolar en un liceo de una comunidad de San Juan de la Maguana. En República Dominicana, estudiantes y profesores del liceo del Distrito Municipal de Quinova, en la provincia de San Juan de la Maguana, protestaron por la mala calidad del almuerzo escolar. Lula da Silva decreta igualdad racial en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, actual mandatario de Brasil, dio a conocer de manera reciente un nuevo decreto, el cual evitaría cualquier tipo de racismo en la nación sudamericana. En Santo Domingo, encuesta refleja Abinader con 52.7, Lionel con 20.3, Abel Martínez con 12.7 y Guillermo Moreno con 1.1 según encuesta. Un 62.5% de los dominicanos valora como muy bueno el trabajo que realiza el presidente Luis Abinader y su gobierno, de acuerdo con la segunda encuesta nacional de percepción social y política presentada por la firma peruana ABC Marketing. Unos 14 jefes de estado asisten a Cumbre Iberoamericana en República Dominicana. En Santo Domingo, 14 jefes de estado de gobierno y dos vicepresidentes asisten a la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Santo Domingo, mientras que el resto de los 22 países miembros estarán representados por sus respectivos jefes de delegación. Y en la parte final, en Estados Unidos, una mujer organiza un trío y hubo dos muertos, pero ella no los mató. Una mujer de 37 años fue encontrada culpable y sentenciada a 65 años de cárcel por su participación en un trío sexual que terminó con dos muertos, su novio y otro hombre. Un jurado la declaró de los seis cargos que enfrentaba, en los que se incluían asesinato e inducir a causar violación. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. ¡Feliz resto de la noche! Y hemos llegado a la parte final de este tu espacio. Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Recomendándote que sigas con la sintonía de este tu canal preferido. Bendiciones.